¿O qué manos, qué llamadas me llevarán al aire puro, al sol radioso y al satisfecho mediodía? En esta lucha angustiosa me haré veterano, con mis manos, mis ojos y oídos ávidos. Con mi ardiente e hirviente cerebro encontraré el camino. Si no lo hay, si no hay país sin angustia para mí, todo yo, dentro de mis pensamientos, para mis hermanos, me haré un mundo. ¡Gracias! Buen día, amantes de la sabiduría. Bienvenidos al Jardín de la Filosofía. Hoy culminamos con esta serie sobre arte, espiritualidad y filosofía, que habíamos comenzado con el arte pionero y revelatorio de Hilma Afklim. Después continuamos, en el anterior programa, con la obra y el pensamiento de Basile Kandinsky. Y hoy culminamos con la obra y la vida y la visión de un artista inclasificable, polifacético, el argentino Sul Solar. Vamos a ver el video. Nuestro artista nació como Oscar Agustín Alejandro Jules Solari en 1887, en San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Era hijo de una pareja de inmigrantes que se radicó en la región del Delta del Paraná, un espacio con exuberante vegetación y espacios abiertos y luminosos que van a influir, por supuesto, en su mirada arquitectónica y pictórica posterior. En su educación mostró interés por las lenguas, la música y, por supuesto, las artes plásticas, entre otras cosas. Desde su mayoría de edad, en 1905, tiene un derrotero un poco errático. Estudia un par de años arquitectura, la par que trabaja como técnico, como maestro de escuela, como empleado público municipal. A los 19 años adquirió un piano con su primer resueldo. Realizó algunas pinturas que expresaban un carácter expresionista y simbolista. También escribía poesía, donde mostraba su sentir existencialista. Su vida mediocre como empleado público le resultaba, por supuesto, insoportable. Su vida interior pugnaba por manifestarse. En 1911, por ejemplo, escribe En luz deslumbrante, en colores nunca vistos, en acordes de éstasis y de infierno, timbres inauditos, en belleza nueva y mía, en mis innumerables hijos he de olvidar todo lo ñoño que me ahoga. Sí, mis penas deleterias son de parto. Estoy preñado de un inmenso y nuevo mundo. Hacia 1910, su inclinación artística aún no estaba definida entre la música, la pintura o las letras. ¿Por qué no integrar todas las artes? Y sus intereses, además, no culminan allí. Él quería romper con las limitaciones propias de un país periférico, como tantos otros. Miraba hacia Europa y también más allá, hacia Oriente. Quizás por esta temprana inclinación, decide en 1912, con 24 años, embarcarse en un buque de carga inglés con dinero para un mes, sin un plan muy claro. El barco iba a Londres. Años más tarde, en una entrevista, el artista va a decir que el destino final del viaje en barco era Hong Kong y que el objetivo era viajar a Oriente para convertirse en monje tibetano. Y no, obviamente que no llegó nunca a Tíbet. Si hubiera llevado a cabo esta idea, que es, como lo vimos, posterior al mismo viaje, quizás no estaríamos hablando de él en este momento. O quizás sí, como el primer monje tibetano argentino. El hecho es que desembarcó en Londres en abril de 1912 y allí inició un largo periplo de 12 años por varias ciudades europeas. París, Turín, Florencia, Milán, Múnich. A fines de 1912, estando en Turín, el artista compró el almanaque del grupo Der Blau Reiter, el Jinete Azul, una edición con obras y ensayos del colectivo expresionista que había conformado Kandinsky y otros en 1911. Él encontró en este grupo de expresionistas alemanes una manera de conciliar sus intereses artísticos y esotéricos. En 1916, ya en plena guerra, decide cambiar su nombre y lo hace con una derivación integrada de sus apellidos. Jules se convierte en Xul y Solari será simplificado como Solar. Jules se puede leer al revés como Lux, luz en latín. Por lo tanto, el nuevo nombre será Luz Solar o Luz del Sol, identificándose con un elemento tan importante para la vida en la Tierra y que pasará a ser recurrente, además, en la iconografía de sus obras. Con este seudónimo parece identificarse con una emanación impersonal y abierta a todos de lo celeste y también podría encarnar la búsqueda mística de la iluminación espiritual. Hacia el final de su largo periplo europeo, en París, durante una breve visita en 1924, conoce al conocido y enigmático ocultista Aleister Crowley, quien le enseña a tomar contacto con el mundo espiritual e invisible a través de Li Qin, el antiguo libro chino de los cambios. Jules volcará el resultado de estas enseñanzas y visiones décadas más tarde en un texto al que llamaría Los San Signos. Lo veremos más adelante. No nos adelantemos, pero debemos decir que Los San Signos recuerdan a la obra de Gilmaf Kling, que fue por voluntad del artista dada a conocer décadas después de su muerte. Pasó algo similar con el libro rojo de Jung, que nombramos en el programa anterior. Si bien en la década de 1930 nuestro artista dio a conocer algunas de estas revelaciones de Li Qin, recién se publicó en 2012. Las tres obras estaban adelantadas para su época. Este periplo le sirvió para formarse e imbuirse del ambiente artístico y cultural europeo. Tuvo contacto directo con los movimientos de vanguardia, conociendo de primera mano a algunos artistas y a las obras de la renovación que se estaba llevando a cabo en el arte. La avidez de Jules Solar por la búsqueda del conocimiento y sus múltiples intereses lo llevan a adentrarse en lecturas sobre filosofía, religión, culturas orientales y precolombinas, música, astrología y esoterismo. Al regresar a la Argentina en 1924, aparte de más de 200 libros que trae de arte, entre los cuales figuran Klee, Chagall, Picasso, Marx, revistas dadaístas, arte oriental, etc., trae una colección importante de textos místicos sobre numerología, religiones orientales, donde figuran obras de los teósofos Anibesam, Elena Blavatsky, Charles Ledwitter, del filósofo Nietzsche, del escritor y esoterista Eduard Jure, de Rudolf Steiner, padre de la antroposofía, y del filósofo y orientalista Deussen. Ese mismo año regresaba al país Jorge Luis Borges y pronto se conocerían y se convertirían en grandes amigos. Escribe Borges en 1949 acerca de Xul. Hombre versado en todas las disciplinas, curioso de todos los arcanos, padre de escrituras, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos, autor panajedrecista y astrólogo, perfecto en indulgente ironía y en la generosa amistad. Xul solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época. Nótese que culmina hablando de este ser humano como si fuera un acontecimiento, algo que va más allá de una personalidad, como si fuera una confluencia, una constelación de intereses y de acciones. De 1936 es su obra, Huelvilla, de la cual escribe años más tarde. Alguien en Buenos Aires tenía ya, desde varios años, algún proyecto en boceto, de una ciudad, digámosle villa, que cualquier día podría presentarse en el horizonte, asomarse por entre las nubes, aparecer en cualquier lugar del aire donde no había nada el día antes, es decir, una villa que flote, derive o navegue por el aire, una villa volante, una Huelvilla. No nos engañemos, las arquitecturas de Xul solar no solo son futurísticas o proféticas, sino que parecen nacidas en otra dimensión. En las visiones de los San Signos abundan variadas descripciones de ciudades que recuerdan a la Jerusalén celestial del Apocalipsis. Al mismo tiempo, Xul inventó la panlengua, un idioma universal, monosilábico, sin gramática, que permitiera la comunicación universal. Y en 1939 inventó el panajedrez o panjuego, en el que trabajó durante siete años. Es una variación del ajedrez, mucho más compleja. Tiene 144 casilleros, 12x12, número importante en la Biblia y la astrología. Además, contiene distintos planos de significación. Borges dijo en una entrevista que en este juego, si una pieza comía a otra, ésta adquiría las particularidades de la devorada. Se puede pensar que más que la representación de una batalla, el panajedrez es el juego del Dios que crea el universo. Desde su regreso a Buenos Aires, las actividades esotéricas de Xul se habían expandido. En 1929 se convierte en instructor de una logia Rosacruz. En los años 30 condujo sesiones de meditación y astrología con amigos y adeptos. En una de esas sesiones conoció a su futura esposa, Micaela Cadenas, llamada Lita. Entre 1943 y 1944 perteneció a la Orden Martinista, una orden nacida en Francia hacia 1740. Era una forma de misticismo cristiano y cristianismo esotérico que se ocupa de la caída del primer hombre, su estado de privación material de su fuente divina y el proceso de su regreso, llamado reintegración o simplemente iluminación. Su nombre allí era Hermano Nulo. Para dicha sociedad realizó su obra de mayor tamaño, Los Siete Rijis, que hace alusión a los sabios legendarios de la India Védica. En la década del 40 dicta conferencias, como la que brindó en la Universidad Espiritualista de Rosario, sobre la astrología mejor. Eso pasó a unas pocas cuadras de aquí, de donde estamos grabando. Especialmente desde que contrajo matrimonio con Micaela Cadenas en 1946, la actividad de Exul en el esoterismo se hizo más acentuada. En su casa se dictaban cursos y charlas. Además, era consultado por numerosos personajes por sus saberes astrológicos. No usaba las ciencias astrológicas para predecir el futuro, sino para ampliar el conocimiento de nuestra propia naturaleza y como soporte de una mirada filosófica y religiosa de la vida y el cosmos. En el año 1954, Jules compró la casa en Tigre sobre el río Luján, a unos 15 kilómetros al norte de donde había nacido. Llamó a su casa Li Tao, haciendo referencia a su mujer Lita y al Tao, traducido imperfectamente como camino. La usó en un principio como taller y a partir de 1957 se instaló casi en forma definitiva. Allí retoma sus diseños arquitectónicos. El conjunto de fachadas y edificios para el delta demuestran su interés para idear un verdadero espacio comunitario para el nuevo hombre y para una nueva religión, acorde con su naturaleza espiritual. En 1957, Jules se describió a sí mismo como pintor, escribidor y pocas cosas más. Duodecimal y catrólico. K de cabalista, Tro de astrólogo, Li de liberal, Co de coista o cooperador. Recreador, no inventor y campeón mundial de un pan ajedrez y otros serios juegos que casi nadie juega. Padre de una pan lengua que quiere ser perfecta y casi nadie habla. Y padrino de otra lengua vulgar sin vulgo. Autor de grafías, Plastaútiles que casi nadie lee. Exégeta de 12 más una total. Religiones y filosofías que casi nadie escucha. Murió en su casa del tigre el 9 de abril de 1963. Hasta aquí no hemos visto más que lo visible de la vida de Zul Solar. Ahora pasemos de lo visible a las visiones. Las propias visiones que Zul registra en una serie de escritos durante décadas desconocidos. Los sansignos que registran las visiones obtenidas a partir de los hexagramas de Li Qin, el antiguo libro chino de las mutaciones. Hay que reconocer que si bien lo colocamos en este tríptico de tres artistas reconocidos principalmente por su pintura, Zul tuvo en vida una posición marginal con respecto al mundo del arte. Fue más conocido como astrólogo que como pintor. Pero indudablemente, vida y creación fueron indisociables. Y con creación tengamos en cuenta esta especie de arcoiris conformado por las letras, las lenguas, la música, la pintura, los juegos, el teatro, la astrología. Todo ello conformando un conjunto indisoluble. Podríamos profundizar en su mirada y su arte tomando los ejemplos más representativos de su obra para analizar su simbolismo y significado. ¿Pero no sería mejor ir directamente a la fuente de donde emanó toda su obra? Vamos para allá. Recordemos que en 1924 Zul viajó a Londres y conoció al ocultista Alistair Crowley. Nacido en 1875, fallecido en 1947, personaje tanto enigmático como controversial. Este encuentro fue decisivo en su vida porque le dio un método para tener visiones empleando signos y símbolos. El proceso consistía en penetrar en la imagen del símbolo, ya sea que se encontrara ante nuestros ojos o en nuestra mente. Esta última es más difícil. El visionario debía mantener la imagen con total concentración hasta que la puerta de su significado se abría. Así entraba en una suerte de sueño consciente en donde accedía a la dimensión invisible. En 1975, Lita, su mujer, explicaba por qué se negaba a dar a conocer las visiones del esposo. Decía que Ahora no tiene sentido. La gente tiene que prepararse espiritualmente para una visión. Caso contrario, las rechazarían. Intentarían descalificarlas. La obra de Zul Solar es más para el futuro que para nuestro presente. Daniel Nelson, el traductor de los sanzignos, ya que están escritos en neocriollo, una de las lenguas creadas por Zul, compara las visiones de Zul Solar con las de San Juan de la Cruz. En ambas aparece un recorrido semejante. Meditación, trance, salida del cuerpo físico, ascenso por varios niveles espirituales, pasaje por una zona espiritual oscura, epifanía, iluminación, éstasis, unión con el ser divino y retorno, finalmente, al mundo terrenal. Nelson advierte, por su propia experiencia, que el solo hecho de leer el texto o contemplar las pinturas de Zul Solar puede conectar al lector u observador con la misma fuente que las produjo, accediendo, en el mejor de los casos, obviamente, a una vivencia estética, pero fundamentalmente mística. La condición es la misma por la que pasó nuestro artista, abandonar el yo y entregarse a la experiencia, teniendo así un contacto inmediato con esa otra realidad. Las visiones de Zul no tratan de entender los signos de Li Qin a la manera china o que se supone china, ni siquiera hay intención de entenderlos, simplemente se revelan a sí mismos, como fuerzas vivas e impersonales. Zul no parece leer, interpretar, mucho menos analizar. Es un simple canal, aunque serlo no sea tan simple. Así que vamos a presentar algunos fragmentos de las visiones y después hacemos un comentario general. Subo flotando como perdido entre las constelaciones humanas. Yo un ser humano entre tantos, hasta un espacio más y más raro. Me parece que me siento como si estuviera en un globo más y más grande y oigo Dios es el Dios de todo y el globo de todo y debe ser divinamente exaltado aquí. Fugazmente, quizás veo a Dios un núcleo de luz dorada y radia rayos de luz dorada llenos de seres, con múltiples otros núcleos a su lado en distintos lugares alrededor y los que se tocan y se intercruzan brillan más ambos como dos puntos juntos el núcleo principal y los núcleos a su lado. Aún separados a través del cielo como están también los veo unidos en el mismo punto por una super dimensión que no alcanzo a concebir en la mente. Y todo parece como dentro de un infinito globo cristalino gris fosforescente. Ya no puedo tenerme y caigo aquí. Parece que estoy en el corazón sin forma de un Dios titánico que envía alrededor ondas ardientes a su mundo. Quiero alcanzarla divinamente y me siento solo pensamiento sin límite sin sentidos humanos como si fuera yo todo esto direcciones medidas movimientos cambios y progresiones con una neta sensación vasta de crecer o morir hacia el futuro. De repente en un relámpago se me manifiesta todo a la vista pero no lo abarco no hay forma humana son movimientos fosforescentes tejidos de rayos como un caleidoscopio especial sin huecos oscuros raudo blanco jaldado a la mayoría alrededor de todo. Pero quiero alcanzar al yo superior divino siento que esto ya está demasiado fluido y complicado para mí y sintiéndolo entro a una niebla fosforescente plateada que es aquel primer astro sin límite ni diferencia Él me canta bellamente soy Dios y tú eres Dios haz tu paraíso y mundo te incito para que veas y les hagas ver la ley de aquí es enfriar condensar el caos y reanimar y caldear lo muerto apenas recuerdo vuelvo a lo de antes que ya crece muy espiritualmente y fluctúo entre dos modos de mirar si miro como un ser humano parece que todo está quieto y seco si miro como un santo todo se atropella de manera distinta en torrentes de colores formas fluidas sonidos y me expando en mil seres en los edificios mentales que son dioses y en la legión de los dioses y dejo olvidado atrás mi yo luego cierra los ojos y no hay más luces dice soy lo más negro que has visto y soy todo luz y mi nombre es lux es decir sul al revés entonces le digo soy tú o eres yo si mi nombre es el tuyo él dice eres todo soy todo cada uno es todo vuestro camino para ser divino es la creación tristes son los estériles que se van encerrando en su desperdicio como en una prisión y achicándose cuando toda la vida crece y acumula aún más vida el padre se hace madre y ama al mundo que es el hijo de ambos ves soy hombre y tengo tetas y vulva pues soy también madre crea continuamente y serás divino créate a ti mismo continuamente tu obra es arraigar juntar relacionar cosas diferentes y distantes en un gran ser esto es posible en el cielo sul comprendía mejor dicho sul sentía que lo que llamamos realidad es lo que queda de antiguas imaginaciones en el sentido de que hace 2.500 años por ejemplo los griegos imaginaron la democracia y hoy reactualizamos esa estructura hace unos mil años o más en castilla imaginaron una lengua y nombraron las cosas de una forma similar a como lo hacemos ahora sul sabía que la realidad puede modificarse continuamente y creía que su misión consistía en esa revolución cotidiana sul me dijo que él era un pintor realista era un pintor realista en el sentido de lo que él pintaba no era una combinación arbitraria de formas o de líneas era lo que él había visto en sus visiones las visiones expresadas en un relato y por supuesto en su obra pictórica expresan una cosmovisión que resalta la fluidez el dinamismo la vitalidad el intercambio continuo es el mismo universo que aparece en el mito el cual puede y debe ser explorado en sus múltiples capas de comprensión en las visiones se funden los mitos la religión la mística el arte y la filosofía porque para penetrar en ese otro mundo más vasto que Zul experimenta tan real como este hay que desarrollar un verdadero amor por la sabiduría una pasión por el conocimiento Zul no concibe o mejor dicho no vivencia la realidad como una cosa estática la vida es un río que se desborda que fluye y crece continuamente en ese otro mundo desaparecen las fronteras incluso la que separa a los individuos en ese otro mundo coinciden los opuestos y se cruzan las paralelas bueno la verdad que se me ocurrió luego de ver esto de hacer un video de tipo contemplativo para que podamos usarlo como una forma de meditación de penetrar en la visión de Zul Solar de una forma más sensible o vivencial sin pensar tanto así que vamos a ver si lo hacemos pronto gracias por llegar hasta aquí como siempre les digo compartan si les gustó el video con todos sus conocidos por favor si también se pueden suscribir si todavía no lo hicieron es un gran apoyo para mí y nos veremos la semana próxima con un video conmemorativo un video especial dedicado a otro gran visionario a Dante Alighieri paz a todos los seres conmemorativo 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 Gracias por ver el video.